Tenemos en el departamento agendados para vacunar el día de hoy 1.145, de los cuales 1.002 por ahí son para este vacunatorio, para acá para el campus, y el resto es para el vacunatorio de Pandazuc. Las vacunadoras son las de la lucha antituberculosa, que son las de siempre, y después tenemos todas las de las mutualistas privadas y también las de ASU. La Intendencia de Maldonado aportó las instalaciones del frontón del campus municipal, la logística, el mobiliario y vacunadoras, además de personal informativo de limpieza y de seguridad. Consideramos que alrededor de 6.000 personas son las que están habilitadas para esta primera etapa. Pensamos que al no ser obligatorio, entre 4.500 y 5.000 personas sí se van a vacunar, así que estaríamos terminando en tres días esta primera etapa. Y después ya seguiremos con la vacunación de salud, personal de salud y de residenciales.